Hola a todos, soy Mauro Rosales y en esta ocasión les traigo un gameplay de Skywars en un servidor no premium El link del servidor se los dejaré en la descripción Bueno, yo voy a entrar a una partida y nos vemos cuando inicie la partidita Bueno, empecemos con esta partida en un mapa llamado Aztec Es bastante bonito, como pueden ver, vamos a ver que tal nos va Por lo que vi van a ser cofres chatados, sí, bastante buenos, bastante buenos de hecho Y vamos a ver que tal nos va, a ver si no nos matan rápido, espero que no sea así Esto acá, esto aquí, son los estos Tenemos Ender Pearl, nos vamos a ir directo al centro Eh, 17.5, ok Más esta Ok, entonces Uy, ya hay ordenado al centro Vamos por allá Más la espada Y Adiós Usó Ender Pearl pero no cayó en ninguna parte Allí hay un tipo Esperemos que no venga por acá Tenemos fotos Ender Pearl Eh, nos ponemos esto No Nos atacaron Por la espalda Muere, 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 muere Muere, 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 muere No, 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 no Muy bien Nos comimos la manzana Escucho a Otsu ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Cómo está? Ganamos Ganamos la partida No sé ni cómo Pero hemos ganado La partida Soy invisible Pero hemos ganado la partidita Uff Genial Eh Vamos a intentar Jugar otra Y esperemos que tal nos va En un momento Nos vemos Muy bien Vamos a Empezar Esta otra partidita La segunda partida Y la Probablemente la última Eh Va a ser nuevamente En el mapa Eh Aztec Al parecer es el que más Eligen Tenemos infinidad Excelente Eh Nos ponemos esto El arco aquí Y los bloques acá Tenemos infinidad Fuego y empuje Genial Eh Vamos a tumbar A ese No, no No Vamos Ya llegaron Todos al censo Creo Si Si parece que si Eh Vamos a intentar Ir por Aquí ya Isla Que ya conectaron Vamos 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 Que no nos vean Vamos Ok Tenemos que brincar Una isla más Está ocupado Viendo los cofres Bien 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 Eso es bueno Para nosotros Excelente 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 Uff Apenas Apenas Llegamos Parece que hay alguien más Vamos por él Está entretenido Vamos por él Vamos por él Vamos 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 No No Uff Maldiciado También tenía También tenía El arco Que yo Tenía Vale En la redundancia Pues Bueno Sería todo De Mi parte Espero Que les haya gustado El video Si es así No olviden Darle Me gusta Comentar Compartir Y Suscribirse Nos vemos En un siguiente video Bye